El cultivo de camarón o camaronicultura se inició en el sur de Asia, hace más de cinco siglos. Actualmente, la cría de camarones representa aproximadamente el 10% del consumo mundial, más de 150.000 toneladas por año. El cultivo de este crustáceo se masificó para atender la creciente demanda mundial y el descenso en los volúmenes de pesca anual. El cultivo de camarones se divide en extensivo, intensivo y semi-extensivo. Cada modalidad está diseñada para atender criterios de inversión, crecimiento sobre las especies y alimentación a suministrar. La primera forma larval del camarón es conocida como naupilo. Estas larvas se desarrollan en laboratorios. La fase inicial del cultivo se da con la producción de las poslarvas, en tanques llenos de agua salobre. La segunda fase es conocida como engorde. En este punto, los camarones deben alcanzar la talla comercial de entre 18 y 25 gramos. La última fase consiste en captar naupilos para ser trasladados a los laboratorios e iniciar nuevamente el ciclo. El camarón es una de las especies marinas más queridas por los comensales de todo el mundo. La diversidad de platos que se pueden obtener a partir del crustáceo y su sabor inconfundible lo hacen irresistible para los amantes de la buena comida. El camarón es una de las especies marinas más queridas por los comensales de todo el mundo. El camarón es un poco más de tu alamón. El camarón es un granito y sucio. Un granito y sucio. Un granito y sucio. Un granito. Un granito. Un granito. Un granito.